Pero no nos vemos la boda, es que está malo que te va. Vamos, que si me voy, ya te he dado los preparativos de la boda y el leti. No, tú tranquila, pero con el lila. No, es que yo te... Es verdad, mira, lila, es que tiene cara de rubia, nos pega el lila. No, es mi color preferida. Pero a mí no, a mí el lila no me ha gustado para nada. Que dice, nos pega un montón. Los dos que tengo, es el chivo ex, y el salido con lila este morado que tengo, es el único lila que tengo en mi vida. Es mi vida. No me he puesto nunca lila este, yo tampoco. No me he puesto nunca lila. No me he puesto nunca lila. No me he puesto nunca lila. No me he puesto nunca lila este morado. No, es con los que están el único vestido que siempre queda primera dama en los desfiles. El rojo, ¿no? El rojo, ¿no? Yo qué sé, el rojo... Que no hace falta que os diga nada, que ya lo sabéis, que le digáis a Oscar sin salir. Espero no decirte nada, espero no decirte nada. No, yo espero que estéis aquí dentro conmigo, eh, a muerte. Espero que estéis conmigo, que sé que vais a estar conmigo. Ya lo veréis mañana. No, 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 no. Espero que si salís, que le digáis a Oscar que... Oscar, que de puta madre, que no hay fallo de nada. Tú tranquila que yo, has militao. Le preguntaba que todo a Alecía, Oscar, a todo con los preparativos de la boda. Alecía, Oscar, ahí a muerte, ¿sabes? Pero... Sí que le haría ilusión que te mandara una invitación de la boda. Tú tranquila que yo no acepto. Hoy me he mordido la teta. Pero vamos, que... Espero que estéis conmigo ahí hasta el final. Que me has mordido la teta. Porque... Arriba. Porque yo, de verdad... Tenía el rojo. Confío en que os quedéis conmigo. Hombre... A muerte. Yo creo que por lo menos la gente me es tarde una vez, de verdad. En mi opinión, por lo menos una vez que me es tarde. La gente. Vale, porque digo que, hombre, que por lo menos una vez... Que, oye... Mira que dos. Es que, es que un vino cada uno pone un rabillo debajo y es que... Es que estáis largos iguales. Igual, igual. Es que es muy bueno, colega, es que... Hombre, la dos por el rabillo. Estrasa esto, eh. Hombre, requetón, 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 requetón. Y porque no le dan voz y le dieran boda. Súper, un poquito de voz, por fin. Pues yo he tirado vino que salen los vasos. Oye, quedó vino por ahí. Un poquito. Un poquito. Mía. Sí, quedaba una copa, una botella. Mía. Mira esa botella que es ahí, que es ahí. Si había una botella. Si había una botella. ¿Cuál era el paso que me enseñaste? Me aprendiste. Pero este no es mal. No se hace mal. Vaya mierda, colega. Lo suelo que estaba bien. Lo suelo que estaba bien. Vamos, no. Esto no es. No, no, ahora no sé. Mira, mira, no la base. Y están abiertos, ¿no? Ay, lo voy a tapar, lo voy a tapar. Ya está crema de las manos. Pero coña, si quedaba una botella. No quedaba una botella, que es una de su mena, porque no, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Has dado la crema? Lo voy a matar. Joder, de las cuatro botellas, yo he visto una. Sí, te la voy a vender a mí, madre. No, 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 no. No, 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 no. Ya solo me lo he visto. Eh, ¿qué tal? Hasta a mí me copia de escosito. Sí, sí. Tú quieres, mamo, querida, más. Tú quieres, mamo. Se finí, me he lavado los dientes Se finí, me he lavado los dientes Se finí, me he lavado los dientes